Hoy me fumo un verde Y se nota que también quieres Hoy me fumo un verde Yo sé que quieres La calle recordó Hoy me fumo un verde Verde y se nota que también quieres Del verde y no me importa que mi socio esté Pedirle un lixo y arranquemos pa' mi casa que yo te quiero caer Hoy me fumo un verde Verde y se nota que también quieres Del verde y no me importa que mi socio esté Pedirle un lixo y arranquemos pa' mi casa que yo te quiero caer Ella siempre supo que fumaba igual Me dijo por favor más lo que lo quiero aprender Y hay algo que yo te quiero decir Que mando contigo quiero seguir Llegamos a la puerta de mi casa Fumamos decime que te parece Qué linda mi plantita y como creces Seguímosle a los dos que te pareces Hoy me fumo un verde Verde y se nota que también quieres Del verde y no me importa que mi socio esté Pedirle un lixo y arranquemos pa' mi casa que yo te quiero caer Hoy me fumo un verde Verde y se nota que también quieres Del verde y no me importa que mi socio esté Pedirle un lixo y arranquemos pa' mi casa que yo te quiero caer Hoy me fumo un verde Y se nota que también quieres Hoy me fumo un verde Yo sé que quieres Hoy me fumo un verde Verde y se nota que también quieres Del verde y no me importa que piso si esté Venir un lixo y arranquemos pa' mi casa que yo te quiero caer Hoy me fumo un verde Verde y se nota que también quieres Del verde y no me importa que piso si esté Venir un lixo y arranquemos pa' mi casa que yo te quiero caer Ella siempre supo que fumaba igual Me dijo poco armar lo que lo quiero aprender Y hay algo que yo te quiero decir Que mando contigo quiero seguir Llegamos a la puerta de mi casa Fumamos decime que te pareces Que linda mi plantita y como creces Llegamos a la luz ¿Qué te parece? Hoy me fumo un verde Verde y se nota que también quieres Del verde y no me importa que piso si esté Venir un lixo y arranquemos pa' mi casa que yo te quiero caer Hoy me fumo un verde Verde y se nota que también quieres Del verde y no me importa que piso si esté Venir un lixo y arranquemos pa' mi casa que yo te quiero caer Jeter, Sita, Facebook